¡Areligionante! Muy bien, regresamos a lo nuestro, hablemos de la estufa caliente de esta temporada baja, una estufa caliente que comienza ya a sobrecalentarse, ¿no? Especialmente con todo lo ocurrido ayer con el FAS, y vamos a empezar justamente con el FAS, y nos preguntábamos sobre todo este misterio alrededor de la temporada baja del FAS, muy poco se conocía, muchos rumores, bueno, ayer al fin se destapó absolutamente todo. A ver, Nelson, ¿qué ha llevado a la venta del FAS? No sé, yo creo que realmente ya necesitaba un cambio, ¿sí? Un cambio de aires, ya no daba para más, creo yo, la administración, porque muchos problemas que se habían vivido, ¿no? Y yo creo que el darse cuenta de eso, y que la afición es muy exigente en Santa Ana, porque últimamente habían muchísimas protestas afuera del estadio, yo creo que ven a bien que este equipo pues tenga un aire diferente, ¿no? Un respiro diferente. Bueno, y no es cualquier cambio de mando. Veamos el comunicado de prensa, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Con el que el FAS oficializa, perdón, la venta del equipo. Aquí está, reciba un cordial saludo a toda la afición de Club Deportivo FAS. Quiero presentarme como uno de los CEOs de AGM Sport Inc. Me dirijo a todos los aficionados de Club Deportivo FAS y público general para confirmarles que la empresa AGM Sport Inc. adquirió los derechos de FAS. De esta manera, a partir de este día inicia una nueva directiva con iniciativa, dedicación y voluntad de hacer cosas grandes con el club. ¿Este fue el segundo comunicado? Sí, solicitamos el fiel apoyo a nuestros proyectos para mejora de nuestro equipo. Asimismo, se les informa que la próxima semana se llevará a cabo la conferencia de prensa para ampliar detalles y anunciar una nueva directiva. Nuevo cuerpo técnico junto a los refuerzos nacionales y extranjeros. De antemano solicitando a la afición apoyo a nuestro nuevo proyecto con el que se pretende profesionalizar a Club Deportivo. Y me quedo ahí, porque este es un mensaje fuerte, proyecto con el que se pretende profesionalizar al Club Deportivo FAS. Ese es un mensaje enorme que manda este comunicado de prensa. Esa palabra abarca muchísimo, ¿no? Y da mucha esperanza. Pero también es mucha responsabilidad. Son muchos puntos que hay que cumplir para profesionalizar. Ahora, empecemos con la pregunta primordial. ¿Qué se sabe? ¿Quién es AMG Sport? AGM Sport Inc. Ayer que salió el comunicado, está la típica frase, follow the money, me metía a averiguar quiénes eran. En su página no es que tengan mucho, pero son una empresa que se dedica a hacer eventos deportivos. Algunos partidos amistosos de la selección, ellos han estado involucrados. Por ejemplo, con el de Islandia estuvieron involucrados. En su página, cuando lees el apartado de quiénes son, firma uno de sus cofundadores, es Peter Adams. Busqué quién era Peter Adams, llegué a su perfil de LinkedIn, que están dando todas las fuentes para que no crean que me los saqué de la manga. Y es británico. Es británico y ha estado metido en el mundo de los eventos deportivos. Pero, ¿experiencia como dueños de un equipo? Yo solo vi en su perfil experiencia en gestión de eventos deportivos. Ahora, estoy segura que no es la única persona involucrada, se rumora, y esto sí son rumores, no tengo cómo confirmártelo, que hay gente de Estados Unidos involucrada, hay gente también de Norteamérica, o sea, mucha gente, incluso de Asia, se rumora. O sea, no te lo puedo confirmar porque tampoco es que te desglosen quiénes son los propietarios de ITU. Nelson, ¿qué significa este cambio de aires para FAS? Eso, un cambio de aires. Yo creo que el FAS realmente es una marca muy valiosa en el país. No solo en el país. No solo en el país, pero no se estaba explotando de la forma en que se tenía que explotar. Lo que sí te digo es que esta empresa sí está en el mundo del deporte, sí tiene que ver con muchos eventos deportivos, y es una empresa que no va realmente a cambiar todo de una sola vez. Ojo, el actual presidente del Club Deportivo FAS va a seguir siendo el actual presidente del Club Deportivo FAS, Guillermo Morán. Él va a seguir siendo el presidente del FAS, y él es el que va a inscribir al equipo. La administración, la gente que está arriba es la que va a cambiar, viene una inyección económica importante, y como es una inyección económica importante, significa que vendrán nombres importantes también a jugar el Salvador. Ya vamos a tocar ese tema. ¿El rol que ocupará el Zarco Rodríguez es cuál? Entendemos que es un director deportivo, el Zarco ya no va a dirigir al equipo desde el banquillo, sí es un director deportivo, y si tenés un director deportivo, significa que a él les he entregado las llaves de la casa. Y en cuestión deportiva, será el Zarco quien tome las decisiones. Incluyendo obviamente fichajes. Es evidente, y va a trabajar de la mano con el entrenador. Así que, si es un director deportivo, esperamos que lo dejen trabajar como un director deportivo. Ok, tú mencionaste algo. ¿A la mano o de la mano con el entrenador? ¿Quién es el entrenador? Buena pregunta. Todavía no está el entrenador porque no ha firmado absolutamente nada. Y te pregunto porque ya se están rumorando fichajes. Sí, pero vamos con lo de entrenador primero, que es lo más importante. Se barajan nombres importantes y yo tengo cuatro nombres importantes que se barajan. Por favor. Uno más que el otro, uno está más cerca que el otro, sí. Pero es cuestión de que lo hagan oficial. Cuatro nombres. Uno, Eduardo Lara, el ex entrenador de la selección nacional. El otro es el Potro Gutiérrez, ex entrenador de selecciones juveniles de México. Clasificó. Campeón. Campeón. Acaba de ser entrenador de Real España de la primera división de Honduras. El otro es Gustavo Matosas, bicampeón con el León. Y como cuarto nombre está Chucho Ramírez, que también procesó juveniles de selección mexicana. Y técnico también de Pumas, coordinador de selecciones nacionales en México. Son los cuatro nombres. Paul Position en este momento la tiene el Potro Gutiérrez. Es el que más fuerte suena y estaría cerca de firmar. Habrá que esperar, que es lo que pasa, porque de un momento a otro algo se puede caer o algo puede salir mal, la negociación no puede llegar a buen puerto, pero son los nombres más fuertes que se barajan hasta este momento. Hay que esperar que FAS lo haga oficial, pero son los nombres que se barajan, o por lo menos que yo tengo y que sé que FAS tiene en su carpeta. Ahorita todas estas decisiones se están tomando en Los Ángeles. Están en conjunto. ¿En Los Ángeles? Todos están en Estados Unidos. Sí, todo se está haciendo en Estados Unidos. La próxima semana se va a hacer conferencia de prensa. No sé si desde Estados Unidos, yo creería que sí se va a hacer desde Los Ángeles la conferencia de prensa para anunciar todos los pormenores de este movimiento. Ahora, la inscripción de los equipos es la próxima semana. Correcto. Ya por eso es que Guillermo Morán va a seguir al frente del equipo también, porque es la conexión El Salvador-Estados Unidos. Interesante, ¿no? El Zarco, él reside en Estados Unidos. Sí, correcto. Incluso yo creo que al Zarco le conviene también. Primero significa más dinero. Primero, dos, significa que él fácilmente puede estar viajando, ¿sí? Y no necesariamente se tiene que quedar los seis meses aquí en El Salvador. Claro. Entonces, tiene más flexibilidad en ese sentido. Va a tener ahora sí el sartén por el mango para decidir realmente qué es lo que quiere. Evidentemente... O sea, mamelinas también. Correcto, por eso te digo. Y entendemos que le van a entregar un presupuesto más alto, ¿no? Entonces, porque te digo, sí entiendo que es una inyección económica importante. Se habla que incluso estarían viendo si FAS adquiere incluso un transporte propio. Es decir, hay muchas cosas que quieren hacer que ojalá que se vayan haciendo poco a poco. Esa es parte de promocionalizar a un equipo que tenga su propietario. También es parte del proyecto. Poder jugar bajo cruces. Interesante eso. También jugar de noche. No, hombre, hablemos fichajes puntualmente porque ya hay nombres que se rumoran. Sí, se habla muy fuertemente de Matías Fernández, exjugador de la selección chilena, de esa muy buena camada de selección chilena. El jugador de Ferentina en la Serie A. Ferentina, jugó dos años con el Milan también en la Serie A. Actualmente estaba en la Serena de la Primera División de Chile. No ha parado de jugar, tiene 36 años. Pero es un jugador que muchas veces se le ha pedido al FAS, que nunca lo ha traído, que es un creativo, es un 10, es un nexo, es un enlace, como ustedes quieran llamar. Chileno de muy buenas condiciones, habrá que ver cómo viene. No ha parado de jugar, como les digo, estaba en la Serena de Primera División. Es un rumor que hasta el momento no se ha terminado de confirmar. Y cuando lo confirme el club, pues nos vamos a dar cuenta. Pero sí suena fuertemente Matías Fernández. Se rumora también fuertemente el regreso del Cacholarín, que no se fue tan bien del FAS. Pero, acuérdate que esto es cuestión profesional y a veces también esto manda. Claro. Y no está mal que eso mande. Sí, porque en comunicaciones está bien, ¿no? Sí, comunicaciones, pero con comunicaciones tenía que negociar otra vez porque se le acaba el contrato. Está la opción de regresar al FAS. Es algo que también se tiene que confirmar. Y después se hablan de fichaje brasileños, hay que verlos. ¿Roberto Domínguez también se está rumorando? También se rumora lo de Roberto Domínguez, que estaría negociando su regreso al FAS. ¿García? ¿Una portería? Víctor Rafael García también se estaba negociando para regresar al fútbol nacional, y no con Alianza, sino con el FAS. Él lo veía con buenos ojos, pero hay que esperar, ¿no? Hay que esperar que FAS lo haga oficial. Son los rumores. Sí pretendemos ver un FAS completamente renovado. Sí, pero hay que entender que una transición no es tan fácil. Fácil, claro. Y una transición, para hacer una real transición, no son solo seis meses. Estos seis meses van a servirle y tendrían que servir al FAS para hacer una transición completa, ¿sí? Y tampoco hay que esperar que en estos seis meses el FAS sea campeón. El objetivo es ser campeón. Es evidente que es ser campeón. Pero si no le sale, tampoco se tiene que desesperar la afición, porque una transición no es tan sencilla. Inicia un nuevo proceso. Correcto. Pero si ya se están manejando muchísimos nombres, hay que esperar que FAS lo haga oficial, porque al final se barajan nombres, se barajan nombres, en el camino se caen, en el camino puede pasar absolutamente cualquier cosa. Lo cierto es que sí se respira un aire de optimismo en Santa Ana. Hasta fuegos artificiales se vieron ayer en Santa Ana. Increíble eso. Eso es lo que necesitan nuestro fútbol. Sin duda. Sin duda que eso sería para FAS. Y si logran cumplir con esa promesa de profesionalizar al FAS, ya con eso hay una batalla enorme ganada dentro de esta nueva administración. Muy bien, nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos seguimos hablando de las novedades de la Liga Mayor de Fútbol. Gracias por ver el video.